Esta es la guerra y es la del amor La que vamos a ganar nosotros Es más fácil despertar que seguir estando solos Y más fácil es decir nosotros Porque esta es la guerra y es la de la paz La de Elena, la de Jesucristo Es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros Es ahora y para siempre todos Esta guerra la ganamos La que vamos a ganar nosotros Es más fácil despertar que seguir Estando solos y más fácil es decir nosotros Música Música Esta guerra la ganamos Recibiendo lo que damos Es la guerra y es la de la paz La de Elena, la de Jesucristo Música Es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros Es ahora y para siempre todos Música Esta guerra la ganamos Sin vos Si no estás vos Música 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 Música